Estamos en una fortaleza de Far Cry 4 y está señor... ¿Dónde estás? Quieto, hay que marcarlos, tío. Esta es la primera fortaleza, se supone. Y no sé dónde está la gente, tío. ¡Hostia, hay un Franco allí! ¡Hay un Franco! Quieto, yo marco, yo franco. Creo que es de tres alarmas y hay una dentro, así que estamos jodidos, ¿no? Básicamente, vamos jodidos, voy a hacer zoom. ¡Hostia, este está aquí, chaval! A ver, voy a ver, pero creo que la fricciamos un poco, pero creo que era mejor que la montaña, ¿no? Vale, ya, me ha matado al Franco, quiso. Pero, de hecho... ¡¿Qué haces, imbécil?! ¡Tonto, qué lanzamierdas, tío! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Se pateó la puerta! Vale, he marcado a uno solo, tío. ¡Que me ven, que me ven, imbécil! ¡Que malgaste, malgaste, malgaste! ¡Hola! ¡Ah! ¡Jajajaja! Está adentro, está adentro. ¡No! ¡Me cago en Dios, eres tonto, tío! ¡Me voy a rescatar! ¡Aguantad, que vamos! ¿Pero por qué haces esto, tío? ¡Quiero hacerlo sigiloso! ¡De verdad! ¡Yo quería patear la puerta! ¡Lo he matado! ¡El que lanzó la mierda de esa, no! ¡Me he matado! ¡Toma! ¡Otro más a la cabeza, tío! ¡Va a entrar uno! ¡Toma! ¡Jajajaja! ¡Deje de pe... ¡Jajajaja! ¡Ese es un... ¡Cago que es de falla! ¡Ese es de... ¡¿Qué haces, imbécil?! ¡Esto! ¡Todo más en la truquina, ¿no? ¡No, no, no! ¡Pero el autor ya como que pistea un poquito la M! ¡No! ¡No, voy a morir! ¿Quién me está dando? ¡El helicóptero! ¡No, no hay piloto! ¡Pero qué me dices?! ¡Ay, he matado al piloto! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Voy a morir, tío! ¡Te juro que me está moriendo! ¡Me está moriendo! ¡Me está moriendo! ¡Vátaos! ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡Voy a morir! ¡¿Dónde está?! ¡Voy a morir! ¡Estás arriba! ¡Pero qué chido! ¡Todo aquí! ¡No! ¡Bajo! ¡Baja, baja, baja! ¡He bajado! ¡He cambiado el arma! ¡¿Qué me dices lo que loco no?! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Todo aquí chido para ti! ¡¿Pero qué es el giro, tío?! ¡Si ha sido tú el que ha alarmado a todo Dios?! ¡Pero el tío quería patear la puerta! ¡Mata a ese! ¡Mata a ese que viene ahí! ¿Al cuál? ¡Ese! ¡Que está al lado de tu hijo! ¡Toma! 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 ¡No me he dejado el salón! ¡¿Pero qué me dices?! ¡Bala, eh! Las alarmas ves que están dentro, tío! ¡Esto no puede ser! ¡Ey! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Pateo la puerta! ¡Toma! ¡Voy a la buena! ¡Qué chido que suba! ¡Aaah! ¡Voy a la buena! que hay uno ah dios un saludo tienes una mira a él a ver a ver el 1 mira a él y luego matas como la otra ¿el 1? si apuntas y ves donde están y me matas ¡eh eh eh! ¡es fuera de banco! ¡te ha hecho! ¡noooool! ¡me mata! ¡me mata! ¡te mata tío! ¡y lo tendrás fuera de banco! ¡nooo! ¡nooo! ¡no! me he dado la cabeza a... el que tiene... el helicóptero si no fuera por mí en estos momentos estarías muerto ¡eh! perfecto ya tenemos la... la primera fortaleza has ganado un profeo, lucha de la hermano de la lucha ahí en el fondo pero aquí hay gente hay nadie de verdad pensé que estaba al fondo pensé que había un franco tirado al fondo somos muy buenos hemos pasado a la primera nos llaman los silenciosos hay un franco imbécil esto es más jodido que lo otro ahí está ahí míralo no, pero espera, espera, espera dejemos hacer el imbécil aquí y llevámonos una posición electoral ¿no te parece? a la montaña ya está muerto vamos a esta por acá, por acá, por acá vamos a la montaña de hecho la gente estará diciendo ¿por qué hablo tan bajo? y es que es de noche tío y ya sabes habla muy bajo porque no tomó proteína de pequeño y quedó en la lucha hay un perreo queda una arma, queda una arma sola una arma y ya no vienen los esfuerzos tío vale, mataba a este eh ¡comida! ¿qué es tu tío, no? queda una arma sola tío no pasa nada de gameplay buscame la arma, buscame la arma ¿dónde está? está aquí abajo matado el perro tío quédate ahí, tío tengo que intentar buscar la arma a la heredad, a la heredad es que está, está en el otro lado ¡amigo! ¡cuidad a la! amigo, ahí hay un tipo ¡está en la centro! no me han visto eh la arma está ahí abajo tío me hago un solito de la heredad ya voy a ver hay un tipo aquí que marqué y quedó de casi me ha visto tío queda ese tipo solo no 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 aquí hay otro aquí no me ha visto no me ha visto mierda no 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 también tío no me ha visto ahora si que arma queda no queda ninguna alarma es que no es joder tío pero joder y luego dice que yo soy no puede ser no quedaba ninguna alarma yo que sé pero es que no me buscas la alarma tío no se ya me voy a dar fuerza esperemos allí en medio minuto joder que hora yo hago el trabajo de estar con el sombrero y me voy a matar a mi pelo pero que trabajo si tenia una puta salida en la cabeza no me he conseguido darlo mira me tira la granada hijo que hago en la hostia donde estas que tengo tira abajo vale gracias por ser se me pone tira de abajo para que te cure y el tipo quedara vamos a llegar desde el aire vamos a llegar desde el aire vimo vale te he ha ido no puedo ir no puedo ir ¡Ahhh! cuidado con la granada, eh lo habido ¡Primo! 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 ¡No! ¡Me he cambiado la arma! ¡Primo! ¡Primo! Ahí en el fondo Pero aquí hay gente, tío ¿Eso hay gente? Hey, hay uno ahí, hay uno ahí De verdad, pero si es que estaba al final Y se ha caído en franco, estaba al final Y ahora, cortamos las otras tres primeras partes y quedamos como pros Si, si, eso sería lo mejor Somos muy buenos Hemos pasado a la primera, ¿verdad? Pues llamadlo silencio Sabes que esto se va a subir un mes después de que lo cargamos, ¿no? Pero la cuestión es que si... que dejamos aquí las fortalezas de hoy, que son la mitad así que el siguiente capitulo, como si fuera una serie va a ser de las Far Cry fortalezas finales las fortalezas más difíciles del universo De hecho Kux es demasiado TAN 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 Pero que dices loco, yo soy el pro mira esto cuando tú haces esto, mira No, hijo de puta Bueno, vamos a dejar el vídeo hasta acá Espero que os haya gustado y si os ha gustado Ocho ¡He hueca! Te morriendo, ¡eh! Así me gusta, que te hagas el dormidito Y bueno, vamos a dejar hasta aquí fortalezas uno y haremos segunda parte y mierda, ¿no? Obviamente, si este video es bien votado, ¿eh? Si no, nada. Si no, hoy voy a ir a tu madre. He grabado más fuerte que la puta madre, así que ya sabéis. Like, sub, y no lo vemos así. Fortaleza, es chulo. ¡Gracias!